Estamos en la ciudad de Encarnación y la visita es por querer vender nuestro calendario y promocionar el calendario por ahora. Bueno, el calendario que tiene las hojas, efectivamente, pero tiene algo muy particular. Sí, sí. Contanos, ¿de qué se trata? Es una forma de procesar y nos ocurrió la idea de hacerlo desnudo, digamos. Y por eso tuvo el puror que tú estás teniendo hasta ahora. ¿Cómo es que surge la idea de hacer así, de esa manera? ¿Esa sesión en el fórum o de idea? Y hace cuestiones de seis años que estamos, somos un cuartel nuevo, 11 años en el servicio, pero hace seis años que veníamos manejando esto. Y el año pasado, digamos, apareció un señor que nos iba a ayudar con el tema de la fotografía y nos animamos. Rompimos el molde, rompimos el hielo que, digamos, a nivel nacional y a nivel sudamérica, creo, también. ¿Mujeres y varones cuántos en total hicieron? Las chicas creo que están menos que los hombres. Siempre se cuidó más que las mujeres, el tema de la atención mismo. Se le cuidó más a las mujeres y poco se animaron. Y entre los hombres también poco nos animamos. Bueno, entonces las redes sociales hay algunos que están de acuerdo y muchos más que no están de acuerdo con esto. ¿Qué ustedes dicen a todo eso? No, no, no. Para nosotros el 99% creo que está de acuerdo. La gente conservadora y la gente que le lamenta cerrar, no más los que no están de acuerdo. Pero los casos no vienen bien a nosotros y a para todos. No nos presunican las opiniones y los comentarios. Sabíamos a qué nos metíamos y a qué nos poníamos. Decías, es una forma de protestar. ¿Protestar qué? ¿Qué es lo que buscan con esto? Y en el calendario dice que el Estado nos tiene en bola. Y es como todo el cuerpo bombero del Paraguay, creo que está así. Los azules nomás, los amarillos, todos estamos así, en bola prácticamente. Efectivamente, estamos desnudos y trabajar día a día, con nuestra vida y prácticamente sin equipo, sin ayuda, lo suficiente, digamos. Bueno, hoy llegan a la ciudad de Encarnación con la idea de vender estos ejemplares. Y llegamos hasta Encarnación con la idea de eso. Encontramos una persona que nos facilitó un móvil para que nos acerquemos hasta acá, posteando los postos del móvil y llegamos. ¿Cuántos van a estar los calendarios? El calendario en sí está a $40,000, la persona que adquiera no se va a arrepentir. Buenísimo material, todas las fotos, de algunas nomás, no es tan buena la foto, digamos, pero sí es bueno está el material. ¿Finalmente ese dinero a dónde va a ir? Cubrir el costo que nos acarro, realizar el calendario y después para reparar todos los móviles y comprar algunos equipos si nos sobra. ¿En Encarnación dónde van a instalarse para vender? Y al principio la idea es instalarnos cerca de la playa y estar ahí cerca. Vamos a estar todo el día hasta la calle de oscureza. ¿Hoy? Hoy. 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 Hoy.